Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en Xiaomi Redmi K30 Pro. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y suelta los botones cuando aparezca el modo Fastboot. Como ves el teléfono ya está en el modo. Y para salir de este modo hay que simplemente sujetar el botón de inicio y esperar un poquito. Esperamos, suelta el botón, el teléfono se reinicia. Y como ves así acabamos de salir del modo Fastboot. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!